Esta pantalla que sigue es muy importante Pues la verdad yo estoy más que listo para cualquier reto Si ella lo quiere pues adelante Estaría muy bien yo creo que apostar tanto más que la cabellera Algo más movido en el circuito femenil a mi me encantaría Dentro de las grandes luchadoras que hay en este momento Creo que son las mejores actualidades Y Shani pues que se cuide que te puedo decir Ahorita estuvo muy buena la lucha ¿Ustedes lo vieron? Se tocan con coraje Todo listo, cada quien a su esquina Listas para la batalla Hay que darlo todo, absolutamente todo Aquí arranca, mano a mano La quiebra con Shani Hola a todas y todos mis queridos chavales Como pueden observar, la espera por fin ha terminado La reina del escándalo La Hiedra se enfrentó a Lady Shani el pasado día 9 de mayo del 2020 Ambas luchadoras favoritas de la afición, llegaron a la final de lucha Fighter Ambas llegaron a esa final tras eliminar a sus respectivas oponentes Lady Shani se cruzó con Lady Maravilla en la semifinal de lucha Fighter 3 en una lucha recién que parecía dominar a la integrante de las conmadres La princesa tibetana aprovechó para aplicar una llave que arrancó la rendición de Lady Maravilla Shani también dejó en el camino a Fabi Apache Que al parecer se está volviendo costumbre en eventos importantes Y dejando su puesto a Lady Shani Por otro lado, La Hiedra aprovechó el tonelaje de Big Mami Una desnucadora fue suficiente para dejarla en la lona La reina mercenaria eliminó a Hades en la primera contienda Desde aquella noche dejó claro que ella se convertiría en la ganadora y está a una lucha de conseguir su objetivo En este evento las medidas sanitarias han sido reforzadas La empresa de lucha libre demostró imágenes de cómo sus instalaciones han sido desinfectadas de manera profunda Para llevar al mínimo posible los riesgos de contagio de los luchadores Los cuales se presentan en un estado de salud óptimo Ya que es el único evento deportivo que se realiza en este tiempo en el país Todo estaba preparado para la lucha Lady Shani con traje de color amarillo y la hiedra un traje de color negro La rudeza de la hiedra fue factor para tomar ventaja en la gran final contra Lady Shani La reina del escándalo jaló de los cabellos y de la máscara a su rival para manietarla La princesa tibetana respondió con patadas a la cabeza de la hiedra El impacto fue tan fuerte que sacó a la ruda del encordado Shani aprovechó su momento para aplicar llaves de rendición Una palanca al brazo, la de caballo y la campana fueron los intentos de Lady Shani El castigo final llegó con una cruceta a las piernas, además de castigo al brazo El dolor fue tremendo para la hiedra, al grado que le arrancó la rendición y Shani se quedó con la victoria Desde mi punto de vista Lady Shani dio una clase a la hiedra de cómo aplicar el gran reparto de llaves de su haber Y desgastando con castigos uno tras otro a la reina del escándalo la hiedra La ya mencionada seguía cediendo terreno en la lucha Tanto va el cántaro al bozo que se rompe Llegó el momento en que la hiedra no pudo soportar el castigo en el brazo Que terminó rindiendo, en una pelea aproximada de 10 minutos Muchos comentan que fue rápida y con la falta del calor de los aficionados Y haciendo sentir esa pasión del mundo luchístico Estoy seguro que este es el inicio de una rivalidad entre estas dos grandes guerreras Amigas o rivales Y la hiedra tendrá otras oportunidades para enfrentarse a Shani Lady Shani sigue creando su propia historia en estos 10 años y ganando más seguidores Enfrentándose a grandes luchadoras como Fue a Jaco Amada, Fabi Apache y ahora la reina del escándalo La hiedra la cual también es una luchadora de 5 estrellas Pero como en toda competencia, debe haber un ganador Regálame un hermoso y poderoso like, deja un comentario y suscríbete Muchas felicidades a todas las mamás en su día, a las guerreras de los hogares Cuídense les deseo lo mejor y hasta la próxima